Música Sí, tuvimos una reunión de trabajo ahí con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde gracias a las gestiones que hemos realizado bajamos una carretera que es de Cerrito Soledad del 4 que próximos días se iniciará ya por ahí está la licitación y yo creo que a más tardar en el mes de abril iniciaremos esta carretera Música Música Música